Cambiando de tema, El Amor Invencible, pues no logró realmente ser un éxito en la audiencia en sus últimos capítulos. Ahí hay muchas preguntas que hacerse, porque pues casi todas las telenovelas de Televisa en sus últimos episodios logran más de cuatro millones. La Desalmada, Mi Camino es a Marte, Mi Fortuna es a Marte, lograron llegar a más de cinco millones. Si nos dejan también fue un exitazo y El Amor Invencible, no. Apenas en su capítulo final logró alcanzar esos cuatro millones anhelados, pero fue así rayados. No cuatro millones con cien, cuatro millones puntos, se acabó. Y en la repetición del domingo del capítulo lograron 1.9. Entonces, pues El Amor Invencible, ¿a qué le atribuyes tú que no fue el éxito al final? Al final, pues que las últimas semanas estuvieron de flojera. Estuvieron muy flojas y ya cuando quisieron recuperarlo, pues ya no supieron qué hacer. Tenían demasiado contenido y muy poco tiempo. Y entonces fue cuando le metieron tijera en las últimas, la última semana. Y se notó al aire y entonces. Y también que traicionaron mucho a los personajes. Yo creo que el tijeretazo hizo que no hubiera como un hilo conductor del final. Porque a veces es, pues a lo mejor sí un secuestro, pero bueno, todo el capítulo. Eso lo vemos en cada final. Todo el capítulo te lo van tratando. De telenovela. Aquí era como chile mole guacamole. Y como que ya sabías lo que iba a pasar. Como que al principio sí había cosas que dices, ay, aquí sí me sorprendieron. Sí. Pero al final no, al final se volvió como todas. Y luego te fijaste que se fueron quemando, parte del final lo fueron quemando. Lo que tú dijiste no había secretos. No había suspenso. Nos fueron, nos fueron quemando cada cosa, cada cosa. Y las últimas dos semanas ya no había un solo secreto que destapar, ¿no? Nada. Aparte de que a los personajes les dieron en la torre, ¿no? A lo último, a esta señora, que ya fue lo último, ya no influía tanto a Columba. La hicieron buena, arrepintiéndose y pidiendo perdón. A los malos los hicieron buenos que tú dices, ah, caray, pues si este iba de malo, malo para toda la vida. Como el Jeremías o como Lola. Sabes que yo hubiera hecho, por ejemplo, yo no hubiera mostrado a lo largo de la telenovela de que Danilo y Marlene se habían aliado. Al final la sorpresa. Y al final, cuando efectivamente ya se va a casar, le llegue este video y tú entiendas cosas. Y digas, claro, por esto pasó aquello, por esto aquello. Y te impacte como espectador. Pero no nos impactó. Y no al final. Porque al final ya para qué? El último capítulo ya para qué? Unos tres, cuatro días antes. Para que hubiera amarrado. Es que los secretos se los revelaron demasiado rápido. Revelaron las cartas demasiado rápido. Aquí dicen que a la casa de los famosos. No creo. No, yo creo que la novela. No, porque el viernes no pasa nada. Y luego que la alargaron o la alargaron, no? Le dieron diez. Algunos dicen que diez, otros dicen que cinco. Pero aparte, el viernes no pasa nada en la casa. No es eliminación, no es nominación. No pasa nada. Era fiesta. Aparte es en VIX. No todo mundo tiene VIX. Canal 5. Dicen por Canal 5. Que es de 10 a 12.